El importador si lo va a hacer por primera vez y de manera propia, es decir, sin un agente de aduanas que es el profesional que está llamado a tener los conocimientos suficientes para brindar un servicio adecuado al importador, debe consultar, le invito para que usted pueda consultar a la Dirección General de Aduanas, especialmente hay un departamento que le llama la Comisión Técnica Deliberativa, que lo puede orientar en cuanto a la clasificación arancelaria, ya que de la clasificación arancelaria se deriva en prácticamente la mayoría o todos los que da necesidad de permiso, pero también. La ventanilla única de comercio exterior es para consultar los páginas y permisos que necesita UCRD su mercancía, porque también hay mercancías de restringida importación. No todo el mundo puede importar armas de fuego, no todo el mundo puede importar, por ejemplo, municiones, no todo el mundo puede importar medicamentos controlados, especialmente necesita la autorización previa del Ministerio de Defensa para las armas de fuego y sus municiones, y en el caso de los medicamentos controlados, necesita el registro previo de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Entonces, eso es necesario porque de repente tenemos personas que se dan cuenta que necesitan permiso cuando ya la mercancía está en el país. Y una mercancía, mientras más tiempo dura en la zona primaria aduanera, tanto la empresa naviera como la empresa que administra el puerto, te va a cobrar. Y ese almacenaje no es barato. Entonces, consulte, le recomiendo un profesional aduanero, que hay muchos en el país, maestro, para que usted pueda evitar sorpresas. Ya que las sorpresas, tanto a nivel de la importación como cualquier sorpresa que se pueda llevar frente a una inconsistencia en la clasificación aracelaria o en el valor, le cuesta caro. Muy caro. Sí, sí. Efectivamente. Y fíjate qué interesante a lo que tú refieres, Agner, porque los mismos convenios internacionales, como es el de RECAFTA y el EPA, como acuerdo comercial, multilateral y regional, establecen lo que es la resolución anticipada. Toda vez que si usted tiene duda o desconoce y lo que tiene es alguna referencia, pues igual, como se ha establecido, usted se acerca a la Comisión Técnica Deliberativa o al mismo departamento de estudios aduaneros que también le pueden orientar. Entonces, las instituciones están ahí abiertas a recibir informaciones. Y qué bueno, porque cuando usted puede obtener una información con anticipación, le da una seguridad de que usted va a realizar un proceso como corresponde para evitar errores y tener que limitar o reducir esos costos logísticos que están en el puerto, como bien decía Agner, tanto la parte del operador de puerto como lo de PH y demás, que en ocasiones dicen, no, la mercancía está en aduana, pero no saben que con anticipación se pudo haber realizado todo ese proceso de consulta para evitar demoras en el proceso o en la gestión de aduana. Así es. Y vale decir que deben venir acompañados por algunos documentos del país de origen. Por ejemplo, muchas mercancías fitosanitario, es decir, de origen vegetal o de origen animal, deben de venir con su no objeción de parte del administradiente en el país de origen. Ya que de no ser así, entonces no hay la seguridad de que esa mercancía haya sido validada o haya sido depurada en el país de origen. Y si no lo quieren en el país de origen, si no están seguros en el país de origen, imagínense, en el país de destino.